¿Cómo están amantes de lo natural y los remedios caseros? Bienvenidos a esta edición de Gustavo Dávalos. Como pueden ver una vez más estamos acá bajo la naturaleza, bajo el canto de las aves, bajo la sombra y el oxígeno de algunos árboles, escuchando el canto de las aves y algunas personas que pueden ver por acá disfrutando de esta maravillosa naturaleza. Hoy específicamente quiero hablarles de una planta prohibida que va a empeorar su entorno si la tienen en casa. Deben deshacerse de ella de inmediato, ya que no les permitirá tener una buena energía en su hogar. Les va a absorber toda esa buena energía que puedan tener. ¿No me creen? Pues vamos a ver de qué se trata, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita para que vean nuestros nuevos y renovados videos diariamente. Así que no dejes de suscribirte y por supuesto, comente, regálanos un like. Nunca olvides el significado de las plantas. Debo recordarte el valor que las plantas tienen para nuestras vidas. Ellas representan el crecimiento, los cambios en evolución, la prosperidad, la fertilidad e incluso la abundancia. Como parte del ecosistema, una planta es un centro de reciclaje, pues absorbe contaminantes y a cambio purifica el aire que respiras. ¡Gracias! 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 En esencia, las plantas te ofrecen en silencio alimentos, decoración e incluso sanación. Cada una de ellas puede alinearse perfectamente en el entorno adecuado. Todas ellas sin excepción son beneficiosas. Esto siempre que se encuentren ubicadas en el ambiente apropiado. De lo contrario, atraerán malas energías. Puedo mencionarte algunas plantas de gran valor decorativo, que sin embargo en el lugar erróneo se relacionan directamente con vibraciones negativas. Un ejemplo clásico son los cactus. Su capacidad de absorber las radiaciones más patológicas para el ser humano se extienden a la propiedad de absorber energías negativas. Por ello, su ubicación dentro de la casa nunca es recomendada. Sin embargo, en la entrada o en la terraza pueden ser capaces de protegerte de la mala vibra. Así como en la oficina de las radiaciones nocivas frente al monitor de tu PC o laptop. Quizás habrás escuchado la soltería que atrae la hortensia. Una hermosa planta de flores violeta a la que algunas personas se atribuyen la viudez. Fama semejante se carga sobre los bonsai, a los que de forma artificial se les ha impedido su crecimiento. Por tanto, representan limitaciones en tu evolución personal. Algunos expertos en canalización de energías recomiendan evitar las plantas colgantes, pues su crecimiento va en caída, por lo que sugieren ubicarlas en espacios donde sus ramas reposen en una base. De lo contrario, representarán decaimiento o falta de vigor. Hey, recuerda que en Gustavo Dávalos queremos cuidar de tu bienestar. Por eso estamos hablando de esas plantas que van a empeorar tu energía positiva. Recuerda compartir esta información con tus amigos y familiares en las redes sociales. Queremos que todos se enteren de toda esta información. Es muy valiosa, así que compártelo que estoy seguro te lo van a agradecer. Existe una planta que atrae la mala suerte y siempre debes evitar. Si la tienes en casa, deshazte de ella de inmediato. Pues en definitiva se interpone en el adecuado flujo energético de tu hogar, por lo que atrae la mala suerte. Te hablo de la planta conocida como agave opita, una planta de origen mexicano que se ha distribuido a Norte y Suramérica, cruzando océanos y llegando a Europa, Asia e India, y que se encuentra en muchos jardines y hogares del mundo. Esta planta es originaria de tierras secas, por tanto al tenerla en casa estarás aislándola de su entorno natural. Ella crece aceleradamente en lugares desérticos. Allí puedes observar sus hojas alargadas, que varían entre verdes azulados o verdes con amarillo en sus bordes. ¡Hey! ¡Cuéntame! ¿Tienes esta planta llamada pita en tu casa? ¿O la has visto por allí o se la has visto a un familiar? Recuerda darle esta información, porque no puedes tenerla en casa. ¡Sigamos! Curiosamente, de esta planta suele extraerse un licor llamado mezcal, cuya variedad es el tequila. La cultura maya atribuyó al agave propiedades terapéuticas, pues su savia era utilizada en heridas. Además, era preparada en infusión para frenar diarreas. El nombre de pita se le asigna desde que es usada para obtener de sus hojas una fibra textil, con la que se fabrican cuerdas y redes. Te preguntarás entonces, ¿por qué el canal de Gustavo Dávalos te advierte del agave? ¿Qué? ¿Todavía no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscribirse y activa las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Aunque mi interés es informarte de la importancia de evitarla en casa, debo enfatizar en que toda planta tiene sus beneficios, solo cuando se encuentra en el entorno adecuado. Si bien te describo sus riquezas, también es cierto que esta planta absorbe las energías negativas manteniéndolas en su entorno. Debo advertirte además que posee una alta toxicidad, pues a su contacto puede causar dermatitis debido a su alta concentración de cristales de oxalato cálcico. Deshazte de ella de inmediato. Siembrale en algún reservorio o montaña. El agave es amante del sol y del crecimiento acelerado. Mejor déjala en su entorno natural y evita que ella concentre en tu hogar la tristeza por su confinamiento. Muy bien amigos esto ha sido todo por el día de hoy, es momento de despedirnos. Espero que se suscriban y comenten en este video y recuerden comentárselo a sus amigos. Yo soy Jabo Millán y nos despedimos hasta la próxima edición. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!